El director de teatro, Yoshvani Medina, regresa de Off-Broadway con una nueva comedia. Dicen que somos perras odiosas, perras odiosas. La comedia más caliente del verano en Miami en el teatro Artspoken de la pequeña Habana, 305-588-8117. Mamá, estoy embarazada de dos meses. Me dijiste que tu novio no te metió la mano. Los niños no se hacen con la mano, mamá. Perras odiosas, de Oscar Tavernice, en Artspoken, 305-588-8117. Su difunto marido venía a este prostíbulo dos veces por semana. Usted no lo atendía. ¿Dos veces por semana? Sí, durante dos años. Ya casi éramos familia. Perras odiosas, teatro Artspoken, 305-588-8117. Una comedia que toca el tema del sexo. Hija, no te estarás volviendo lesbiana. No, mamá. Si no vas a tener un problema más, te lo digo yo por experiencia. Perras odiosas, teatro Artspoken en la pequeña Habana, 305-588-8117. Una comedia que toca el tema del amor. ¿Usted usaba este objeto con mi difunto marido? A veces. ¡Qué perversión! ¿Usted se lo va a llevar? Bueno, si era de él. Con las actuaciones de Roxana Montenegro, Bárbara Mosquera, Eliana Sassix, Verónica Abruza, Sandra Salonia y Erika Fernández. Me separé de mi marido hace dos años, tres meses y veintidós días. ¿Todavía estás enganchada? No, me divierten las estadísticas. Perras odiosas, 305-588-8117. Una comedia que toca el tema del dinero. ¿Crees que porque soy prostituta soy capaz de cualquier cosa? Solo te pido que cierres la boca por, digamos, diez mil. Perras odiosas. Arxpoken, 1167 Southwest, Sexta Calle, Pequeña Habana. Viernes y sábados a las ocho y treinta p.m. 305-588-8117. Cerra de la boca por quince minutos.